Bueno familia, este es un vídeo en el que va a ser un vídeo charla, como si estuviera hablando a uno de vosotros cara a cara, pero en esta ocasión me dirijo a una webcam. Un vídeo en el que el objetivo que quiero es por supuesto el más importante, daros las gracias, saber que habéis estado ahí y que hemos llegado a la cifra de 20.000 suscriptores porque vosotros me habéis apoyado. Una cifra que sigue siendo pues un número comparado con otros canales baja, pero que para mí ya es un número bastante bueno y que es obvio que somos una familia que ha ido creciendo de pequeña y haciéndose poco a poco más grande. Eso es siempre lo que he intentado demostrar en este canal de YouTube. Un canal de YouTube bastante curioso, el mío, lo reconozco. Hemos pasado muchas etapas, muchas épocas, hemos subido vídeos inimaginables que a día de hoy poca gente que sabe, hemos subido cientos de juegos variados, hemos subido videoblogs, hemos subido hasta cine, ¿no? Esto es un vídeo, esta es una charla, esta es una parte reflexión en el que yo quiero que para mí que sea lo más importante es que lleguéis a empatizar conmigo. Yo siempre he intentado en todos mis vídeos expresarme tal como pienso, tal como es mi forma de pensar, eso es bueno y es malo. Vale, es bueno porque tú te sinceras y tú hablas de tu forma de pensar públicamente, pero es malo porque a lo mejor mucha gente no comparte esa forma de pensar. Me ha pasado con muchos vídeos reflexivos, pero yo me he mostrado tal y como soy, transparencia absoluta, ¿no? Y eso pues evidentemente siempre ha sido mi forma de ser en YouTube y en la vida y me ha ido muchas veces bien y muchas veces mal. Y hoy la verdad es que lo más importante para mí es que sé que habéis estado muchos ahí siempre apoyando este canal, siempre sé que mucha gente ha confiado en mí, sé que he recibido mucho apoyo por parte de muchos de los seguidores, hemos tenido etapas del canal muy buenas, hemos tenido etapas del canal muy malas, tristes, menos tristes, etapas con más motivación, con menos motivación, etapas de trabajo para mí duro porque a raíz de hacerme y dividir los canales y tener tres canales, el de Twitch, el principal que es este y el de cine, creedme que desde que hice eso hasta el día de hoy, quitando algunos días que he tenido festivo o no he querido subir nada, estoy 12 horas dedicándome a esto. Y para mí son 12 horas que me dedico a esto porque me gusta, porque soy feliz y porque me encanta entretener a la gente, sobre todo en el apartado gaming. Luego tengo el canal de cine que es mi mayor hobby, ¿no? El cine, ya sabéis. Y que el canal de cine ha ido francamente bastante bien. Tenemos la cifra casi ya de 6500 seguidores en apenas 5 meses y medio y está yendo muy bien el canal de cine, perdonad, a nivel de contenido del Señor de los Anillos. Ya sabéis que se oficializó esa serie y ha estado subiendo todas las noticias y está yendo francamente muy bien. Este canal principal, hemos tenido una etapa de más monotonía de solamente subir prácticamente 2-3 juegos como el Pug y el Total War Warhammer, pero ahora estas semanas ha cambiado. Ha salido Far Cry, salió Sea of Tips, hemos subido más contenido, sale de aquí a poco el God of War, vamos a subir más. Estamos recuperando esa variedad que tuvimos antaño porque hemos tenido una escasez de etapa de videojuegos y aparte yo económicamente pues no estoy para tirar coches como antes. Se nota cuando Sito trabajaba y se nota cuando Sito dejó de trabajar, porque cuando trabajas pues puedes permitirte más caprichos, etcétera. Quitando también, que es obvio, como mencioné anteriormente, que hemos dividido el contenido. Para nada se ha bajado la calidad, el contenido se ha dividido y eso se nota. Se nota porque antes todos los vídeos de cine venían a este canal y había una variedad pero que era hasta abrumadora. Y bueno, pues luego tengo mi canal de Twitch, que la verdad que reconozco que me está yendo muy bien y que económicamente me está yendo mejor aún. Twitch la verdad es que es una plataforma fantástica, yo creo que es la plataforma del futuro a nivel gaming. Solo tenéis que ver, como digo, todos los youtubers prácticamente ya tienen canal de Twitch y le me están metiendo mucha caña. De hecho hay youtubers como, bueno, hay youtubers bastante conocidos que se han dejado el canal principal y se han ido directamente a Twitch y bueno, yo no voy a hacer eso para nada, ¿no? Obvio. Pero no sé, simplemente que quería pues contaros cómo me va en Twitch, que me va muy bien. Económicamente, como digo, quiero intentar dedicarme a vivir en Twitch de ello porque estoy consiguiendo objetivos muy buenos y económicamente me ha dado muchos más resultados que YouTube, ¿no? Son diferentes resultados, son diferentes formas de conseguir dinero en el sentido de que no tiene nada que ver Twitch con YouTube. Y la verdad es que Twitch es una plataforma en la que dependes de tus seguidores. O sea, si tú no tienes una gran comunidad en Twitch, tú en Twitch te hundes. Y estoy muy contento porque el público que tengo en Twitch, el 80%, ¿vale? Es de Twitch, o sea, no he trasladado mi público de YouTube a Twitch. He mencionado varias veces que podéis ir allí, pero en Twitch prácticamente de vosotros, de los que estéis en YouTube, prácticamente ya os adelantó que en Twitch estáis un 20% ahí de YouTube. O sea que todo lo que he ganado en Twitch es de público de Twitch a nivel de gente nueva, ¿no? Si no, no tendría ya nueve mil y pico seguidores que somos ya en esa plataforma. Simplemente me gusta contaros mi experiencia con esa plataforma porque, bueno, estamos dando un repaso a los canales, ¿no? Y luego tenemos este canal Gaming que hemos tenido épocas, reconozco, de más reproducciones, épocas de menos reproducciones. Ahora estamos viendo una época que las reproducciones están siendo irregulares y no están siendo como las de antes. También dependen de los lanzamientos de juegos. Es todo muy relativo. Sobre todo, ya sabéis que en el tema del mundo gaming, pues es muy complicado de coger altas reproducciones porque ya no se consume igual que antes y hay muchos canales, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues simplemente era dar un repaso a los varios canales que tenemos y, por supuesto, comentar qué tal me están yendo los canales, que creo que a vosotros os importa y yo creo que os alegraréis. Y bueno, mucha gente se preguntará la gran pregunta, ¿no? El dilema, ¿no? De oyesito, ¿y tú a qué te has dedicado estos meses, etcétera? Bueno, lo primero a lo que me he dedicado prácticamente es a esto, que era para mí más importante, a tomarme unos meses de descanso porque estuve en un trabajo muy duro psicológicamente y necesitaba tener una pausa, mentalizarme de qué quiero hacer de mi presente y de mi futuro. Mirar al pasado de intentar borrar cosas que no me gustaron nada o vivir con ellas dentro de mi cuerpo como si fueran cicatrices, ¿no? Hay problemas en la vida, circunstancias que nunca vas a olvidar y eso es lo que nos hace madurar y entonces necesitaba unos meses de ausencia. El año que viene quiero que sepáis que muy probablemente, 80%, posiblemente comience una FP de grado superior y estos meses he estado yendo a una academia de inglés que, bueno, pues ya poco a poco voy aprendiendo de inglés, como os prometí, y he estado yendo a una academia desde hace un mes y medio prácticamente. Y bueno, pues, básicamente, dicho todo esto, me he dedicado también a ayudar mucho en casa, a ayudar a mi padre, sobre todo a también intentar llevar a mi hermano que está un poco perdiguete, está en la época de la adolescencia, yo me he sentado con mi padre, he tenido conversaciones con él bastante, bastante serias y él se lo dije, le dije, papá, yo quiero intentar dedicarme a vivir, a vivir de esto que me están dando resultados, ¿no? En la parte de Twitch, oye, me están dando resultados Twitch y por qué no dedicarme a esto. Y mi padre, como está viendo resultados, pues me anima, ¿no? Aunque mi padre en todos estos temas de YouTube, Twitch, no, no es que, no, no entiende mucho, no, no, no es un padre, por así decirlo, entre comillas moderno, es más clasicista o más clásico, ¿no? Pero bueno, eso es bueno y es malo, no es para nada malo ni para nada bueno, es bueno porque, bueno, es un padre clasicista y es malo, pues porque a lo mejor no me entiende tanto como yo, pero si se lo explicas, logra empatizar contigo y logra entenderte, que era algo que mi padre al principio no hacía conmigo, no me entendía y ahora que se lo explicas, tú te sientas con él y le explicas las cosas, pues evidentemente él lo va a entender y más si es un padre inteligente como el mío, que gracias a Dios lo es. Y bueno, la gran pregunta y el gran dilema que vamos al grano es, ¿no va a haber un especial 20.000 suscriptores? No, sí, correcto, pero de momento no, de momento no porque es un especial que tengo pensado hacer en una quedada en Madrid de nuevo y como ahora no es época buena climatológica, me gusta más el verano, me gusta más, por así decirlo, me gusta la época de mayo, la época de junio, un momento chicos. Vale, que estaba mirando una cosa del OBS, un segundo, vale, ya está, perdona. Entonces, me gustaría, como digo, hacer una gran quedada y ahí es el especial 20.000 suscriptores. No puedo decir más porque en la quedada va a haber sorpresas, pero esa es la idea que tengo, hacer una quedada que creo que es lo que siempre he identificado este canal, hemos hecho muchísimas quedadas, hemos hecho muchísimos vídeos de quedadas. Yo creo que es lo que siempre ha reflejado el canal, a pesar de que es ser un canal pequeño, el ser una familia, el estar siempre ahí. Este verano y estos meses muchos de los seguidores se han convertido en amigos, alguno incluso íntimo, me han ofrecido su casa, me han ofrecido su apoyo, me han ofrecido todo lo que han podido ofrecerme como si fuera un amigo suyo de toda la vida y eso para mí no tiene ningún precio, ¿no? Eso para mí no vale ni todo el oro del mundo, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor para representar lo que ha sido siempre este canal, es obvio, es hacer una gran quedada. Dentro de esa quedada, por supuesto, hacer una gran sorpresa, tengo pensada, y grabarla. Tendría que buscar a alguien que se dedicase toda la quedada a grabarnos, ¿vale? Y aquí queda un vídeo para la posteridad, ¿no? Esa es la idea. La quedada saldría yo creo que en junio, ¿vale? Es muy probable que la haga el mes de junio, creo que es un mes bueno, es un mes que la gente puede tener vacaciones y es un mes que la gente acaba los colegios y el instituto. Así que es muy probablemente que se haga por mediados de junio finales el especial 20.000, ¿vale? Y bueno, pues eso es la idea que tengo en venta. A lo mejor cambio algo, a lo mejor hago un especial antes. Puede ser que sí, puede ser que no, de momento es lo que tengo pensado. De hecho, esta idea me la dijo ya un seguidor, un seguidor me dijo esa idea, no puedo decir más. Creo que ese seguidor, si está viendo el vídeo que lo estará viendo, me está diciendo, ah, vale, ya sé por dónde vas. Y bueno, pues esa es la idea que tengo del especial 20.000. Aquí os traigo un adelanto, dándoos las gracias, por supuesto. Y bueno, pues yo quería comentar en este vídeo simplemente cómo me siento, qué estoy haciendo, quería que empatizaseis conmigo, ¿vale? También no tengo que mencionarlo, pero lo tengo que decir porque hay una cosa de la que yo me he dado cuenta mucho, me he dado cuenta mucho, y es que vosotros me conocéis mucho, cabrones, sois muy cabrones, porque me conocéis mucho en el buen sentido de que cuando veis un vídeo mío sabéis si estoy mal o si estoy bien. Y se me notó en dos vídeos que no estaba súper feliz, o tampoco súper triste, pero que me pasaba algo. Y me acuerdo que leí un par de comentarios de, oye, Sito, ¿qué te pasa? No sé cuándo. Hubo otro hate, ya no es el de antes. Y le tuve que eliminar, pero bueno, hate ahí en todos lados. Y bueno, pues simplemente quería que supieseis que lo puse en Twitter. Ya sabéis que en las redes sociales siempre aviso de las cosas que hago, de si no hago directo y si hago directo. Por eso insisto, tanto me sigáis por ahí, porque a lo mejor en YouTube no subo un vídeo en dos días. Y bueno, pues, eh, ¿qué le pasa a Sito? Oye, pues en Twitter lo he puesto, estoy enfermo, no me apetece grabar. Eh, nada, simplemente, pues en esos dos vídeos que me pillasteis bastante mal. Bueno, pues yo hace un par de, bueno, hace una semana y poco perdí a uno de mis mejores amigos en un accidente de moto y lo hemos estado pasando muy mal en el grupo, en el barrio. Y entonces, pues si me habéis visto en esa época más, más serio y más como no era yo, pues ya sabéis que me pasó algo muy grave. Había, y sigo bastante, bastante mal. Pero bueno, en fin, la vida es mirar hacia adelante, seguir, eh, seguir. La vida no para, la vida, eh, desgraciadamente no para de correr, no para de andar, no para, no, no, no te da pausa. Y hay que asimilar las cosas tal como se puedan asimilar y mirar hacia adelante y no hay más, ¿no? Y quería decirlo porque es que, claro, no quiero que penséis, hostia, a ver si este no graba con ganas o que sea, ¿no? Oye, mira, un poquito de, ¿vale? Así que bueno, nada, simplemente lo del tema de Twitter e Instagram, lo tenéis abajo, Instagram, sito, barbalajagc, que podéis hablar conmigo por ahí, mensaje privado, y Twitter, pues eso. Y aparte hago sorteos, etcétera. Así que nada, ¿cuál es el futuro del canal? Seguir tal como estamos, subir y seguir subiendo juegos nuevos, nuevos Total War, el Total War of Britannia me lo estoy pensando en pillar, porque no veo que sea una revolución, pero creo que me lo pillaré, dejármelo saber en los comentarios si os interesaría, el Gozo de Jugar sale a la vuelta de la esquina, haremos también más videoblogs, que lo he hecho un poco de menos, ¿vale? Es verdad que no subo tantos videoblogs como antes, creo que voy a empezar a subirlo, cosas nuevas, y nada, todos los juegos que vienen saliendo que capten mi atención, porque el Sea of Tips lo subimos, pues lo dejé de subir porque no me llegué a comprar el juego, no me hacía lo suficiente como para llegar a comprarlo. Y seguir subiendo contenido gaming a este canal, ya que es un canal gaming, al canal de cine, vídeos de cine, que os está encantando el canal de cine porque estoy subiendo vídeos muy guapos y lo estoy valorando. Y en Twitch, bueno, ya sabéis que en Twitch reconozco que el 80% del contenido es Pug, es Battlegrounds, pero es el juego que me está dando resultados a nivel de que soy jugador competitivo del juego. Juego para un club y soy streamer de Pug, entonces tenéis que entender que, bueno, pues tengo esa faceta mía. Pero bueno, en Twitch de vez en cuando estamos haciendo directos también de otros juegos, estoy metiendo otros juegos. De aquí a poco llegaremos a 100.000 seguidores en Twitch y haré un especial que ya os invitaré. Si no me seguís por Twitch, tenéis mi Twitch en la descripción abajo del vídeo. Y bueno, pues por supuesto, si sale un juego de Sordos Anillos a este canal va a venir el primero, ¿no? Será el rey por encima de Warhammer y todos los juegos que hay. Y nada, chicos, seguir tal como sigo, haciendo entretener a la gente, que para mí es lo más importante. Samos 10, 1.000, 100.000, 50.000, me da igual. Yo para mí lo más importante es que me elijáis a mí como para ver una serie de un juego, un vídeo, lo que sea, porque me hace muy feliz, porque me gusta y porque tengáis 15, 16, 20, 30, 40 años, saber que hay una persona que está empleando su tiempo en ver cómo juega un juego por entretenimiento, para mí me hace muy feliz. Así que simplemente, muchísimas gracias por haber llegado a 20.000 suscriptores. Hemos tardado tres añitos, pero hemos llegado. Y bueno, pues ahora a seguir mirando hacia adelante, porque así es la vida. Mirar hacia adelante, cumplir objetivos, cumplir metas, ser realistas, como hice en ese vídeo, de ser realistas o pesimistas y seguir disfrutando, que es lo más importante. Disfrutar de la vida y sonreír, porque nunca sabemos hasta cuándo el telón se cerrará. Entonces, eso es así. Y bueno, también me gustaría saber si queréis saber videoreflexiones de mi ex trabajo, que mucha gente me lo pidió, contaros historias, etcétera, que podría ser interesante en hacer los videoreflexiones. Y el tema de las videoreflexiones, si no subo todas las semanas, es porque a veces no estoy inspirado, como he dicho. Y creo que las videoreflexiones tienen que salir de forma natural. Así que sin más, familia, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Ha sido un popurri de cosas todo lo que hemos comentado, pero creo que se me logra llegar a entender cuál ha sido el mensaje de este vídeo. Gracias, gracias y gracias. Como digo, y como en la vida, cada año, cada etapa, cada mes, es diferente al anterior. Hay meses mejores, meses peores, pero siempre hay que estar ahí, al pie del cañón. Ahí es donde se demuestra que de verdad la gente está apoyándote, está empujándote y está ayudando a cumplir tus metas y tus objetivos. Porque como con los amigos, como con la familia, hay que estar en las buenas y en las malas. Pero siempre, de los dudos y los problemas, hacen las cosas mucho más estables. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. ¡Os quiero! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!